1,2,3,8 un buen balón retiro hacia atrás retiro a un lado con los menos quince a ambos lados y golpe a un lado los péndulos con balón y agarrantes quedó y acá por lo menos bien ambos lados la idea de la super serie es que todo el ejercicio se haga uno detrás del otro el descanso lo menos posible entonces vamos a tratar de de hacer el circuito por lo menos tres o cuatro ejercicios seguidos lo hacemos tres veces y enseguida en este vamos a ver los circuitos son tres circuitos que vamos a hacer de tres serían nueve series en total entonces el video lo dejé pegado uno detrás del otro pero ya se sabe que nos voy a hacer corridos todos hago el primer circuito lo voy a hacer tres veces mínimo de quince, de quince y veinte o de doce a cinco y seguidamente vamos al segundo circuito hasta llegar a la a las tres series las dos son planchas dinámicas laterales hacemos a ambos lados y bajo y subo la peli bajo y subo la peli siguiente igual completo al otro lado llevo arrancha agarrando las rodillas hacia el codo igual a ambos lados hacia arriba y vamos a tratar de hacer de 30 a 40 segundos Voy a hacer burping, vamos a hacer 8 de 8, luego me voy a ir a la escaladora y voy a tomar ya trompecha, vamos a hacer 5 de 8 a por lado 20, vamos a hacer 20 y completo fecha vamos a hacer 300